Aquella que ha visto un culo blanco, esta me supongo que no te he visto Yo tengo el pantalón negro Todas tengo, lo quita todo Quita con tu madre La mano, la mano Ah mira, este le anda guay Avil, avil Es que esto, esta rampa, la onda voy a cerrar en 4 décadas Está con todos los videos de material Si, 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 si Si, 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 si A ver, nena. A ver. A ver, nena. 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 A ver, nena.